¡Un sentimiento! ¡Sébame! Estoy acostumbrando a estar sin ti Después de haberte dado tanto, nada queda en mí Estoy acostumbrando a no sentir A no extrañar tu cuerpo por las noches al dormir Me duele tanto ya no amarte Me duele estar hoy mejor sin ti Y como duele, y como duele no amarte más Duele saber que llegó el final Fue por tu ausencia y mi soledad Y como duele, y como duele no amarte más Duele saber que llegó el final Fue por tu ausencia y mi soledad Y así es el amor Me estoy acostumbrando a no sentir A no extrañar tu cuerpo por las noches al dormir Me duele tanto ya no amarte Me duele estar hoy mejor sin ti Y como duele, y como duele no amarte más Duele saber que llegó el final Fue por tu ausencia y mi soledad Y como duele, y como duele no amarte más Duele saber que llegó el final Fue por tu ausencia y mi soledad Y como duele Fue por tu ausencia y mi soledad Fue por tu ausencia y mi soledad Me duele no amarte más Fue por tu ausencia y mi soledad